Música Esta es nuestra imagen del día El trabajo comprometido del comandante de la policía metropolitana de Barranquilla junto con el del coronel Raúl Reaño, comandante de la policía del Atlántico y el secretario del interior departamental Guillermo Polo de manera progresiva han frenado la escalada delincuencial que se desbordó durante el pasado mes de enero Los autores de homicidios, atracos y abigeato han sentido el peso de la autoridad Si bien las manifestaciones de inseguridad continúan a lo largo de todo el área metropolitana no es menos cierto que se ha logrado neutralizar proporcionalmente el accionar criminal En el caso del departamento del Atlántico, mientras que en el 2015 solo hubo dos capturas por el delito de abigeato en los últimos meses van cerca de 27 lo que quiere decir que cuando el compromiso con la seguridad existe los ciudadanos se sienten más tranquilos Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Y como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co En Facebook nos encuentran como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Asesinan a mujer dentro de un motel en el sur de Barranquilla Sin pistas de hombres armados, incineraron bus en la ciudad de Santa Marta El conductor resultó lesionado De los 19 más buscados, 6 han sido capturados por la policía y uno se sometió a la justicia Ordenan traslado de 6 internos a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita Autoridades habrían tomado la decisión ante la sospecha de que continuaban delinquiendo tras las rejas Continúa ahora de robos en el norte de Barranquilla Demolición del Humberto Perea afectó edificaciones vecinas Sostiene el arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar Y considera que no debió demolerse el coliseo cubierto Como ahora se pretende hacer con el Teatro Amira de la Rosa En el recaudo del predial, Soledad se dispara en un 262% El Junior está listo para su debut en la Liga Ante Equidad, les tengo la información Los reyes del carnaval infantil por fin tendrán su coronación y lectura del bando En unos minutos les contamos más detalles Muchísima atención, las autoridades investigan el asesinato de una mujer al interior de un motel La víctima habría sido estrangulada Aquí está el informe Las autoridades tratan de establecer la identidad de una mujer que fue hallada asesinada Al interior de una habitación de este motel ubicado en el barrio La Ciudadera al sur de Barranquilla De acuerdo al informe de los investigadores De los investigadores del CTI que realizaron el levantamiento de cadáver La mujer murió mediante estrangulamiento La mujer de contextura gruesa Tez blanca y unos 65 metros de estatura Según el informe de las autoridades Fue encontrada en ropa interior Tendida en la cama y envuelta en sábanas Según lo que dijo la policía El administrador de la taberna manifestó Que la mujer ingresó promediando las 9 de la noche de ayer En compañía de un hombre Quien salió a tempranas horas de la mañana Y manifestó que su compañera Se quedaría un rato más Sin embargo Estos en vista de la demora de que la mujer no salía Decidieron ingresar a la habitación Encontrándose con la macabra escena Hasta el momento No se tienen mayores pistas del asesino Y desde hace cuanto Se conocía con la víctima Y sin pistas están las autoridades de policía Por la quema de una buseta de transporte público En Santa Marta Que dejó pérdidas por 180 millones de pesos La policía metropolitana Ha desplegado un vaso operativo Para dar con los autores del incendio De una buseta de servicio público Que cubría la ruta Juan 23 Centro en Santa Marta Tres sujetos a bordo Dos de una motocicleta Intersectaron al conductor Y tres pasajeros Cuando iniciaba el recorrido Esta madrugada Los bajaron del bus Y sin mediar palabras Procedieron a quemar el automotor Que quedó totalmente reducido a cenizas En 180 millones Fueron tasadas las pérdidas Por este atentado criminal Cuando se tomó por la ventana Porque se sintió que algo explotó Y dijo mamita Se está quemando una buseta Y nosotros salimos Los transportadores de Santa Marta Solicitaron inmediatamente Investigación de este hecho Que nos regresa A tiempo de extorsión A gremios del transporte Nos hemos reunido Con los gremios de transportadores Para establecer unos compromisos Y darle un parte de tranquilidad Al gremio Como a las personas En Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso con la verdad Y la policía metropolitana Capturó en Soledad A Fernando Morales Osorio Uno de los delincuentes Más buscados Y por cuyo paradero Las autoridades Ofrecían 5 millones de pesos A quien diera Información Sobre su ubicación La captura Fue mediante Un allanamiento En la calle 67B Transversal 2 Del municipio de Soledad Alias El Fene Señalaba ser integrante De la banda delincuencial Los Rastrojos Costeños Y era buscado Por extorsión Y concierto Para delinquir Con esta captura Ya son 6 Los delincuentes De los 19 más buscados Que han sido puestos A disposición De las autoridades Para su judicialización Y el comandante De la policía metropolitana De Barranquilla Confirmó el traslado De 6 delincuentes Que continuaban delinquiendo Desde las cárceles De la ciudad En un operativo hermético Y bajo estrictas medidas De seguridad 6 delincuentes Considerados por la policía De alta peligrosidad Y quienes estarían Al servicio De bandas delincuenciales Fueron trasladados En las últimas horas A la cárcel De máxima seguridad De Cómbita En Boyacá El traslado Fue confirmado Por el comandante De la policía Metropolitana De Barranquilla El general Mariano Botero Quien informó Que la decisión Se tomó Ante la sospecha De que estos sujetos Seguían delinquiendo Tras las rejas Y que tendrían Vasos comunicantes Por organizaciones Delincuenciales Que estarían detrás De la serie De crímenes Registrados En el último mes En la ciudad Delincuentes De alta monta Podríamos decir Estaban aún Haciendo sus fechorías Dentro de las cárceles Y allí se determinó Con la oficina Con el INPEC El traslado De alguno De sus cabecillas Las noticias Conoció Que en total Serán 30 Los delincuentes Trasladados A otras cárceles Al interior del país Con el fin De evitar De que sigan Ejerciendo influencia En las zonas Donde fueron capturados O manteniendo contacto Con sus cómplices La medida De traslado Había sido solicitada El pasado mes de enero En un consejo De seguridad departamental Y continúan Las denuncias De los ciudadanos Víctimas De la delincuencia En las últimas horas Fueron reportados El asalto A dos apartamentos Y una estación De gasolina En el norte De la ciudad Contrario A las estadísticas Reveladas Por la policía Que indican Una reducción En los hurtos En el norte De la ciudad Los atracos Raponazos Fleteos Y hurtos A residencia Siguen siendo Uno de los delitos Que más afectan A los ciudadanos Solo en la mañana De hoy Fueron reportados El robo A dos apartamentos En un edificio Del norte De la ciudad Y a una estación De gasolina En el barrio Nueva Granada En el caso Del hurto A los dos apartamentos En el barrio Por venir Al norte De la ciudad El hecho Habría sido Perpetrado Por dos delincuentes Que ingresaron Armados Al edificio Según testigos Los delincuentes Arrancaron Las ventanas De uno De los apartamentos Y luego De revolcarlo Buscando los objetos De valor Lograron Sacar Un televisor Que por motivos Desconocidos No lograron Llevarse Según el testimonio Los dos sujetos Subieron al tercer piso Y sin forzar Cerraduras Ingresaron A otro apartamento Donde se encontraron Con dos personas Que vivían En el apartamento Y a quienes Le quitaron Unos teléfonos Celulares Según testigos Los ladrones Habían ingresado Al primer piso Del apartamento Desde una construcción Que se encuentra En la parte de atrás Del edificio Y donde no hay Cámaras de seguridad El otro hecho Reportado en horas De la mañana De hoy Fue el asalto A una estación De gasolina En el barrio Nueva Granada Donde luego De hacerse pasar Como clientes Y pedir Que le estanquearan La motocicleta Los delincuentes Le exigieron Al islero Que le entregara El producido Llegaron Llegaron Dos sujetos En una moto Ellos Creo que echaron Gasolina Y le dijeron Que le dieran Toda la plata Como tipo De cinco Cuatro y media Cinco en la mañana La policía Ya tiene pistas De los autores De este hecho Ya tenemos Algunas imágenes Haciendo el seguimiento Al sector De las cámaras Que están próximas O aledañas A este sitio Según contaron Trabajadores De la estación De gasolina Los delincuentes Que robaron En la mañana De hoy Serían los mismos Que la semana pasada Despojaron Del producido Del dinero Uno de sus compañeros Bien Y estar un mensaje Importante Para ustedes En Villa Olímpica Podrás adquirir La mejor inversión De tu vida Contamos con viviendas Con todo lo que Tu familia necesita Zonas de recreación Deportivas Cómodas Salud social Parroquia católica Y alto nivel de seguridad Kilómetro 3 Vía Galapa Teléfono 382-3155 Celular 314-782-0938 Villa Olímpica Más noticias El arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar Cuestionó la forma En que se ha manejado El deterioro En la estructura Del Teatro Amira de la Rosa Aseguró Que la demolición Del Coliseo Humberto Perea Deterioró El teatro Y además Perjudicó Edificios vecinos Con el José Consuegra Tuvo que tomar medidas Los catedráticos Los catedráticos en arquitectura Como Ignacio Consuegra Bolívar Defendieron el patrimonio Arquitectónico Que representa el Teatro Amira de la Rosa Para la ciudad Su tesis Parte de la responsabilidad De la implosión Del Coliseo Cubierto Humberto Perea En la afectación Del teatro Eso es como si uno Tuviera fiebre Y gripa Y salir a la batalla Flores Para que le echen Agua fría Por la espalda O sea Con más razón Había que tener Mayores cuidados Para Consuegra Es inaudito pensar Que el teatro Representa un peligro Para la vida De los espectadores En Roma Hay edificios De mil años De mil quinientos El centro De la ciudad De México Todos los edificios Están torcidos La torre de Pisa Se está cayendo Y por eso Pues el primer Veredicto No es Vamos a darle mona Para hacer una Torre de vidrio Que da más calor O eso Las ciudades Tienen que tener Símbolos A través de sus Edificaciones La tesis Del estudio De la firma HMB Sobre que el teatro No cuenta Con las normas Sismo resistentes Las desarmó así Para explicarle A los que no saben De eso Lo que hay Es que amarrar Sus zapatas Para que el edificio Tiembe completo O sea Que es una medida Absurda Porque igualmente Se podría responder Que todo el patrimonio De Bogotá Todo el patrimonio De Cartagena Hay que demolerlo Porque no tiene Medida Antisísmica Los ocho meses Que lleva el teatro Mira de la Rosa Cerrado Lo ha suplido Este arquitecto Ignacio Consuegra Al poner a disposición De la ciudad El teatro José Consuegra Higgins Teatro que según Consuegra Estuvo en riesgo Cuando se demolió El Humberto Perea Todos los edificios Alredores Sufrieron Nuestro teatro Nosotros tomamos Medidas El José Consuegra Higgins Nosotros apuntalamos El techo Tomamos medidas Sobre los vidrios Porque ese es Un método absurdo Explica que se está Acabando con el patrimonio De la ciudad Que el Humberto Perea No era necesario demolerlo Que hizo estudios Se los presentó A la administración distrital Pero que nunca lo oyeron Se le estaba diciendo A los que hicieron Esa implosión Que el techo No estaba En mal estado El colisó cubierto No se iba a caer Eso era mentira Mucha mentira Ahí cayó el techo Y todo el mundo Lo vio que quedó Completico Completico Tuvieron que después Hacer A traer otras personas Que era lo primero Que había que hacer A que demolieran Pero como aquí No hay organismos De control Para él El desconocimiento cultural De quienes están a cargo De estos proyectos Los lleva a tomar decisiones Como querer derrumbar El teatro Tal como el coliseo Yo creo que hay que invitar A estos funcionarios A que vayan a Roma A que vayan a darse Un poquito de Champú de cultura Para que vean Que los edificios Porque se descascaren O tengan algún problema Hay que demolerlos Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Y en el Cesar Fueron capturados Cuatro presuntos integrantes De una banda delincuencial Dedicados a la Vigegato En la región Con una orden de allanamiento Manada por la Fiscalía 24 De Chiriguaná La policía realizó Un operativo En la finca La Mano de Dios Ubicada en jurisdicción De Astrea En el centro Del departamento En este sitio Fueron capturados Salomón Alvarado Navarro De 39 años Alfonso Cárdenas Saucedo De 36 años José Antonio Zambrano Cervantes De 41 años Y Julio Alfonso Zambrano García De 29 años De edad Estas personas Se les hallaron Dos armas de juego Tipo escopetas Y municiones Para las mismas Asimismo 80 animales Que estaban reportados Como extraviados Por sus propietarios Según las investigaciones El lugar donde se encontraron Los semovientes Era usado por la banda Para esconder el ganado hurtado En la región Un ganadero Que decidió Denunciar Los hechos Que le aquejaban Con la pérdida Y hurto De 8 semovientes Se logra Después de llegar A este lugar Mediante esta orden De allanamiento Capturar estas 4 personas Incautar Dos armas de fuego Y una vez Se empieza a registrar El predio Se encuentran 80 semovientes En total En Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Y más de mil vuelos Tendrá Barranquilla En los 4 días De carnaval El viceministro de transporte Pidió un plan de manejo Para estas fechas 65 mil personas más Viajarán en avión En la temporada de carnaval Así lo anunció El viceministro de transporte Alejandro Maya Habrá un incremento Del 20% En las operaciones aéreas En Barranquilla Representadas estas En un total De 1.007 vuelos Por ello La aeronáutica civil Trabaja en un plan de acción Que atenderá La demanda de usuarios Y mejorará La calidad del servicio Sobre todo En horas nocturnas También el viceministro Aclaró Que las obras de remodelación Del aeropuerto Quedan suspendidas Desde el 25 de febrero Habrán 120 personas Por turno Reforzando la plataforma El centro de operaciones Seguridad y mantenimiento Las ambulancias Estarán las 24 horas En el aeropuerto El tema del tráfico También fue evaluado Para ello El municipio de Soledad Dispondrá de agentes de tránsito Que garanticen El fácil acceso En la calle 30 Hacia y desde el aeropuerto Para que no haya retrasos Pilar Bustamante En las noticias Un compromiso con la verdad Y gracias a la excelente gestión Dirigida por la alcaldía De Soledad El secretario de Hacienda Reveló las cifras De recaudo predial Para este mes de enero Superando un 262% A la suma recogida El año anterior El municipio de Soledad Cada vez alcanza Mayores logros En recaudo Así lo reflejan Las cifras entregadas Para el mes de enero En las cuales Recaudaron en impuesto predial La suma De 2.575 millones de pesos Cifra significativa A comparación Del mismo periodo Del año anterior En el que solo Obtuvieron un recaudo De 711 millones de pesos Eso significa Eso significa Que hemos tenido Un incremento Del 262% Es decir 1.800 millones de pesos Por encima De los recaudados En la vigencia 2016 Por su parte En el recaudo De industria Y comercio Se obtuvieron 3.754 millones De pesos Cifra que representa Un 5% más A los recaudados En el 2016 Si hacemos Una sumatoria De estos dos recaudos Generados En el municipio De Soledad Estamos hablando De una cifra Alrededor de 4.200 Que fueron En el 2016 Frente a 6.500 En la vigencia 2017 Lo que representa Un crecimiento Del 48% Para el funcionario Este es un trabajo En conjunto De la alcaldía De Soledad Para desarrollar Obras en el municipio Como vías Y parques Que mejoren La calidad de vida De los ciudadanos Además Invitó a los soledeños A que cancelen Sus impuestos Antes del 30 de mayo Para acogerse A un descuento Del 5% Y el dólar Continúa bajando Y se registró En 2.862 pesos Esto representa Una caída De 20 pesos Para los expertos Esa situación Beneficia A los importadores Y consumidores De acuerdo A lo que auguraban Los expertos Económicos Para este primer Trimestre del año El precio del dólar No será inferior A los 2.900 Hoy el dólar De la venta Se cotizó En 2.862 pesos Según la bolsa De valores de Colombia Representando Una baja De 20 pesos Frente a la tasa Representativa Del mercado Que es de 2.882 pesos Esto indica Que se están dando Ya los efectos Trum En la economía Y la incertidumbre Que existen Los mercados Internacionales Lo cual va a afectar Lógicamente El dólar El dólar Desde hace 5 meses No había registrado Una caída Tan relevante Para el economista Esta situación Beneficia A los importadores Y consumidores La tendencia Al dólar Es a la baja Y esto Lógicamente Va a beneficiar En gran parte A los importadores Colombianos Y también Va a beneficiar A los consumidores Colombianos Los que estamos En Colombia Nos beneficiamos Fuertemente Los que no manejamos Este tipo de moneda Si no trabajamos Con el peso Colombiano Según Rico Con este panorama Económico Colombia se convertirá En un país Atractivo Para invertir Y recibió Una universidad En crisis Encontramos Una crisis Tenaz Literalmente Nos tocó Extirpar Una red criminal De la universidad Hoy dice que la universidad Está en un buen momento La autónoma Está al otro lado Del río Y hoy por hoy Nuestra única prioridad Es la excelencia académica Frances Vargas La Madrid Rector del autónoma Este martes A las 10 en punto De la noche Hasta entonces Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Con Movistar Tener una tablet gratis Es más fácil Que preparar Cereal al desayuno Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar Y recibe Dos meses gratis La música que te define Vívela con Claro Porque en Claro Los smartphones Te dan gratis Claro Música ilimitada Que no consume tus datos Llévate un Samsung Galaxy J2 Prime en cuotas Desde 15,451 pesos Cámbiate a Claro Con tu mismo número Y disfruta Beneficios ilimitados Con Movistar Con Movistar Tener una tablet gratis Es más fácil Que preparar Cereal al desayuno Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar Con internet Televisión Movistar Play Llamadas nacionales Y lleva esta tablet gratis Actívalo hoy Y recibe Dos meses gratis Elige desenredarte Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Gran desfile Del carnaval Del sur occidente 18 de febrero Punto de partida Hogar infantil Carlos Meisel 1 de la tarde Al sur occidente Es más fácil llegar Carnaval Del sur occidente La fiesta Es de todos Pa' que lo goce La gente Y hasta más Continuamos con más De nuestro compromiso Con la verdad Un nuevo proyecto Adelanta la gobernación Del Magdalena Con el que busca Generar empleo Y aumentar la producción Del cacao Para ser exportado A los Estados Unidos La gobernación Del Magdalena El gobierno De los Estados Unidos Y Naciones Unidas Adelanta un nuevo proyecto En el que el cacao Es el protagonista Con esto Se busca generar Mayor empleo A los campesinos El Magdalena Va a ser el programa piloto Importante para nosotros Lo que va a generar esto En toda esta población Campesina Donde van a tener Las herramientas Van a tener los insumos Y sobre todo A generar empleo Por medio del proyecto Cacao para la Paz Se quiere exportar El cacao producido En la Sierra Nevada Destacado como uno De los mejores A nivel mundial Estamos trabajando Con el cuerpo De paz Por ejemplo USDA Departamento de Agricultura En los Estados Unidos Las Naciones Unidas También Y queremos trabajar Con su departamento En este proyecto De cacao Hay tres puertos Para exportar A los Estados Unidos También con este proyecto Estudiantes del Magdalena Podrán continuar Su educación En los Estados Unidos Y especializarse En el proceso De producción Del cacao Y la comunidad Con discapacidad auditiva Pide que se respeten Sus derechos Asociación Nacional De Intérpretes De Colombia Asociaciones de Sordos Del país Y todos los usuarios De las lenguas De señas Año tras año Vienen peleando Una fuerte batalla Con las entidades Gubernamentales A favor de los estudiantes Sordos De que se les garantice La educación Y acceso a la información En sus aulas de clases Desde el primer día De clases del año Situaciones que se viven En Barranquilla Soledad Colegios de los municipios Departamentos Región Y el país Hola Estamos aquí en Maicao Les estamos informando Que hemos estado presionando A la alcaldía Para que nos envíen A los intérpretes Pero no ha sido posible Estamos acá En la institución educativa Y a pesar de que Hemos estado visitando Presionando Y solicitando A los intérpretes Todavía no nos han solucionado nada Aunque estos niños Y jóvenes Ya empezaron sus clases escolares No pueden acceder A su contenido curriculares Porque no cuentan Con los apoyos Que la ley colombiana Les permite Y que la Secretaría de Educación De acuerdo a la ley Estatutaria 16-18 Tienen la obligación De promover Como son los modelos Lingüísticos Sordos Y los intérpretes De lenguas De señas colombianas Sin estos apoyos Que deben ser contratados Desde el primer día De clase Los estudiantes sordos No pueden aprender En igualdad de condición De sus compañeros oyentes Esto afecta Su aprendizaje Y retrasa Su desempeño escolar La Universidad Libre La Universidad Libre entregó Sus 100 primeros cupos educativos A los ganadores del programa Ser Pilo Paga Esta tarde Se llevó a cabo En el auditorio Benjamín Herrera De la Universidad Libre De Barranquilla La entrega De los primeros cupos universitarios A los ganadores Del programa Ser Pilo Paga Es una iniciativa Un programa Muy importante Del gobierno nacional Que le permite A estudiantes De escasos recursos Poder acceder A educación De primera calidad El evento Contó con la participación De los 100 mejores estudiantes Del Atlántico Con menores recursos Que en este semestre Iniciarán sus estudios superiores Logré entrar a este programa Gracias a mi desempeño académico Y a que me pude ganar Una vez que al Estado Llamada a ser Pilo Paga Es una oportunidad muy grande Ya que personas como yo Que no tienen ciertos recursos Para estudiar en una universidad De este calibre Tienen la oportunidad de hacerlo Con la implementación De este programa La Universidad Libre Pretende seguir premiando E incentivando La excelencia Y dedicación De los jóvenes De las distintas Instituciones educativas Del departamento Muy buenas tardes Bienvenidos A la información deportiva Junior está listo Para su debut Mañana sábado Por la Liga Águila El compromiso Será ante La equidad Del estadio De techo Por desgaste Del equipo En su viaje a Venezuela Y su victoria Ya los tiburones Estarían jugando Con un equipo alterno Junior pasó La página De su debut En Copa Libertadores Bessi ya se centra En su primer reto En la Liga Águila 2017 Frente a equidad En Bogotá Y con un equipo alterno No solamente hay calidad De cantidad Sino calidad Esperemos que Los que se han elegido Para este inicio De la Liga Hagan las cosas Muy bien Para empezar Con pie derecho Por el desgaste Del partido En cancha sintética Y el viaje Desde Venezuela El entrenador Alberto Gamero Dará descanso A los titulares Y el único Que repetiría Sería el arquero Sebastián Viera Tenemos un equipo Muy competitivo Para poder llevar allá Lo que queremos Es que el equipo Que vaya Vaya a correr Vaya a luchar Vaya Con muy buena actitud Y ponerle un partido Man a mano Aquí ya Andrés Felipe Correa Sería novedad En defensa Después de 11 meses Sin jugar Por una lesión Mientras que en la delantera Estaría el argentino Bernardo Cuesta Y Michael Rangel Quien espera iniciar el año Como finalizó El 2016 El Brazilian Jiu Jitsu Es una práctica De la familia De las artes marciales Aquello de golpear Patadas En fin En el centro médico Cognitivo Lo están utilizando Como ayuda Terapéutica Para los jóvenes Que han atravesado Por problemas sociales Caerse hace parte Del camino de la vida Pero el éxito Radica en saber Cómo levantarse Y en el centro médico Cognitivo Y su proyecto Fundación Social A través de la práctica De disciplinas deportivas Como el Brazilian Jiu Jitsu Aportan a la búsqueda De personas útiles A la sociedad Un arte que se utiliza En la fundación Proyecto Social Principalmente Para los procesos De rehabilitación De jóvenes y adolescentes De la ciudad Que están Digamos En tres ámbitos La violencia sexual La violencia social Y lo que tiene que ver Con farmacodependencia Jóvenes inmersos En conflictos sociales Cuentan con la ayuda De profesionales De este centro médico Para superar Las dificultades A través de terapias deportivas Y recreativas Es una alternativa Interesante Para darlas a conocer A nivel de lo que es La psiquiatría tradicional Que es un poco De consultorio De terapia Sino hacer unas interacciones Con los muchachos De manera diferente Y con el jiu-jitsu Una práctica De los juegos De los juegos De esta ciudad El próximo año Tendremos juegos Centroamericanos El director De las justas Héctor Cardona Se mostró bastante Satisfecho Por el trabajo Logrado Hasta el momento Y ha felicitado Al alcalde Alejandro Char Por las obras Del nuevo estadio De béisbol En garrentería Además esta tarde Se ratificó La ciudad de Panamá Como la próxima sede De los juegos Centroamericanos Y del Caribe Eso será En el 2022 En deportes No es más Por hoy Vamos inmediatamente Con nuestra sección De farándula Y ya volvemos El próximo lunes Gracias a Dios Ya es viernes Estamos nuevamente aquí Para llevarles La mejor información Del entretenimiento Los reyes Del carnaval infantil Por fin Tendrán Su lectura Del bando Y coronación En la Plaza de la Paz A casa Es el nombre Del espectáculo De la coronación Que durante meses Han preparado Aleja y Gabito La puesta en escena Tendrá una duración De 60 minutos Y representará La búsqueda De valores Que realizan Los reyes Del carnaval De los niños 410 pequeños Los bailarines Representarán El espectáculo En varias estaciones Y en los más espectaculares Monumentos Que guardan secretos En cada lugar El peregrinaje Terminará en el mejor lugar Para vivir a casa Donde encontraremos Las maravillas más grandes Las que no tienen Punto de comparación Sus paisajes Su gente acogedora Y sus tradiciones Los reyes Alejandra Santiago Y Gabriel I Lucirán diseños Inspirados En las tradicionales Danzas de Congo Y su majestad La cumbia La lectura Del bando Y coronación De los reyes Del carnaval De los niños Será este sábado En la Plaza de La Paz A partir de las 3 de la tarde La cancha La Magdalena Se llena de música Con el viernes de reinas Y orquestas Veamos El día de hoy Se hará inicio En la cancha El barrio La Magdalena Un evento lleno De carnaval Con el viernes de reina Y la noche de orquestas Que será presidido Por nuestra soberana Estefany Mendoza Contará con la participación De 10 grupos De música urbana 6 de afrontillana De tropical De tropical Y vallenato De los cuales Se elegirá Un ganador De cada categoría Para cantar En el gran festival De orquestas Lucia del Mar Las noticias Un compromiso Con la verdad En los años 1600 Con un majestuoso evento Se les hizo Una condecoración A las ex reinas De soledad El día de ayer Se llevó a cabo La condecoración A las ex reinas Del carnaval de soledad Desde la primera Que fue en el año 52 Hasta la actual Nicol Pájaro Rolando Con una imposición De bandas Por parte de la primera dama Y se le dio La invitación formal Para la huacherna El día de hoy Donde participarán Todas las ex reinas Se realizó un mural Con todas las fotos De las ex reinas Como homenaje Para conmemorar Los recuerdos Que han sido importantes En el carnaval de soledad El evento contó Con la participación De grupos musicales Y los reyes infantiles Yasmín García Guerrero De 1991 Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita El lunes A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Gracias Ahí estaba nuestra Lucía del Mar Con la información Del entretenimiento Lili Y de este fin de semana Que se viene bastante Carnavalero Mañana con el band Y la coronación De los reyes Del carnaval De los niños Hasta aquí las noticias Tenemos cita El lunes Como siempre De 6 y 37 de la noche Aquí los esperamos Hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!